¡Suscríbete al canal! ¡Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro! Gracias, gracias. ¿Cuánto necesitas? No me lo recuerdes, Cantú. No fui yo el que se lo recordó, licenciado. Usted me contó que el día... ¡No menciones a ese estúpido! Está bien, está bien. Aunque supongo que después de lo que pasó ayer, usted va a dejar de buscar a la señorita Patricia, ¿no? ¿Estás loco, Cantú? No entiendo. ¿Vale la pena que lo maten por una mujer? Es que no es cualquier mujer. Ella es guapa y estuvo muchos años con usted. Es que no se ha entendido nada, Cantú, como siempre. A ver, a ver, a ver, a ver. Escucha esto. ¿Te gusta domitirla, no? ¿Te gusta besarla, no? La quieres, ¿no? Pues así, así, Cantú. Bueno, así la amo. Amo a Patricia. Me lo acaban de confirmar la sorpresa para mi princesa. No me digas que se trata de... 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 Porque el amor es el que manda. Así que no pierdas. Bien, bien. Estamos de acuerdo que mi princesa va a tener la mejor fiesta de cumpleaños. Sí. Sí, sí. Porque el amor manda. Tú, 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 tú. Órale, Jesús, ven. Échale, échale. ¿Qué? ¿Por qué la gente cuando escucha una noticia impactante siempre dice, qué? Es que, ¿qué? Esto ya no me ha dado, licenciado. ¿Por qué? Porque la verdad nunca he entendido su vida amorosa. Y sinceramente creí que usted no era capaz de amar. La verdad, yo tampoco. ¿Pero dónde está la complicación? A ver, se casó con la licenciada Alma, pero tenía una amante a la que trataba muy mal. Hasta el Sansón recibía mejores tratos que Patricia. Y terminó viviendo con una mujer a la que no soporta. Perdón, licenciado, pero ¿no le parece complicado? De hecho, no lloró cuando Alma lo dejó. Lloré de coraje porque el imbécil, el secretario, me ganó la jugada. ¡Ah! En realidad, siempre fui como muy, eh, como compatible con Patricia. Patricia, y la verdad creo que es la única que me ha amado. Aunque usted la trataba como trapo viejo. ¿Desde cuándo eres feminista? No, pues nada más. Pero... Hola, ¿hablo por lo del coche que están vendiendo? Un momento. Licenciado, no importa que le venda el coche de la señorita Patricia, ¿verdad? Creo que no, ¿por qué? No, por nada. ¿Por qué? Perdón, ¿me decía? Tengo el dinero. ¿Cuándo puedo pasar por el coche? ¿Dónde está usted? En las Torres Moradas. ¿Nos vemos en el estacionamiento en una hora? Sí. Oiga, su voz me parece conocida, ¿eh? La suya también. Mi papá va a llegar directo a la boda. ¡Uh, qué buena onda! Sí, pero entonces, ¿qué? ¿Ya lo perdonaste? Como a mí. Sí, claro, ya sabes que a mí no se me da eso del rencor. Además, reaccionó muy bien cuando le dije que me iba a casar con Jesús. Qué bueno, de verdad, guau. Me sorprende, pero qué gusto me da. ¡Ay, Dios mío! ¡Viene mi coche! ¡Guau! Es idéntico al que tenía. Ya hasta tiene un lindo razoncito en la fase. Pues sí, mira quién es el vendedor. ¿Cantú? Señoritas. No entiendo nada. En mi coche, ¿vea, Cantú? Así es, señorita Zornilla. Él mismo. El licenciado Rogelio me dijo que lo rematara y... ¿Pero él sabe que usted se lo está vendiendo a Patricia? ¡No! Bueno, pues como sea, casual. Él checa a mí. Sí. ¿A nombre de quién? A mi nombre, señorita Alma. Ay, todavía huele a mí. Uh, sí. Casual. Ay, amigui, perdón. Todavía ahí no estaba muy consciente de mi problemita. ¡Chapelías! ¡Chaparra! ¿Ya nos vamos a mi fiesta? Sí, claro, chaparra. Va a ser en mi casa. ¿Cuál fiesta, Elías? Jesús y yo le organizamos otra fiesta de cumpleaños a la chaparra. Porque en la última tú bien sabes lo que pasó. ¿A poco, línita, se me mató a Elías? Eh, bueno, chaparra, es que... Eh, lo que... ¿Vas a ir, mami? ¿Y nuestra ropa? Ya está todo listo en casa de Elías. Ay, perfecto. A Valentina le van a encantar sus sorpresas. Estoy seguro. Muchas gracias por participar. Ay, mi amor, por favor. Yo adoro a Valentina. Bueno, a correr. Hay que ponernos disfraces. Sí. Muy buenas. No sabe cómo le agradezco todo lo que ha hecho por mí, licenciada. No me agradezcas nada, Discoa. Yo simplemente retiré la demanda porque el banco reportó que ese depósito no era tuyo. Es usted una maravillosa persona, llena de luz. Que los seres de luz siempre la acompañen en su camino. Muchas gracias. Hola, Discoa. Qué bueno que ya saliste de la cárcel. Xochitl. Fernando, ¿qué hacen aquí? Necesitamos hablar contigo. Sí, pero no aquí. Mi coche está cerca. ¿Vamos? Pero... Sí, nada más venimos como amigos. Bueno, pues está bien. Gracias por todo. Ven. Vamos. Vá, Vá, Vá. Vá, Vá. 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 ¡Guau! ¡Un castillo! ¡Guau! ¡Sí, hija! ¡El castillo es... Es porque va a haber un show. ¡Chatita! ¿Qué, chato? Es una sorpresa, acuérdese. ¡Vamos a ver el castillo, Valentina! ¿Qué, hijo? ¡Chatita, la sorpresa! ¡Shh! ¿No digas nada que no ves que es una sorpresa? Ah, sí. Mi papá Jesús. No debe de tardar en llegar, hijita. Invitaste a mi amiga Alma, ¿verdad, papá Elías? Sí, claro, por supuesto, chaparra. ¿Y dónde está? ¿Está lista, licenciada? Más que lista. Perfecto. ¿Imitaste a tu amiga Patricia, papá Elías? No puede venir, hija. Tiene que trabajar. ¡Ay, qué lástima! Me cae bien cuando dice casual. Oye, chato, como que ya es hora, ¿no? Sí, chatita, ¿no? Hola, niños, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hijo, niños! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Vamos, chatita! ¡Corran, niños! ¡Vénganse! ¡Ahí voy, ahí voy! El día de hoy estamos aquí para celebrar el cumpleaños de Valentina. ¡Un fuerte aplauso para Valen! Y para festejar a Valentina tenemos dos sorpresas padrísimas. Cuenta la leyenda que en un reino muy, pero muy lejano, vivía una reina. Una reina que se enamoró de su ayudante. Y la reina y su ayudante se querían tanto que decidieron casarse. ¡Papá Jesús, amiga! Me dijo un pajarito que la reina va a tener un hijo del ayudante y que quieren muchísimo a la princesa Valentina. ¡Que vaya con ellos, la princesa! ¡Papá Jesús! ¡Ah, princesa preciosa! Amiga, ¡qué padre cumpleaños, papá Jesús! Y no sabes lo que viene. ¿Qué, papá Jesús? Mira. ¡América y Tribal son mis favoritos! ¡Vamos! ¡Felicidades, Valentina! Gracias Jesús y Alma por esta invitación. A nombre de Tribal Monterrey y América Sierra, con nuestro cariño le trajimos un regalo a la festejada. ¿Ven, Valentina? Esta es una canción que escribí especialmente para ti. Con solo ver tu sonrisa brillar, yo cruzaría los mares sin pensar. Por reflejarme en tus ojos una vez, yo viajaría las estrellas en un tren. Eres el amor de mi vida y mi mundo, gira a tu alrededor. Eres tú mi estrella encendida, luz de mi vida y mi corazón. Eres tú dulce, Valentina, mi gran amor. Eres tú dulce, Valentina, mi gran amor. Ahora tenemos otro regalo para ti. ¡Están padrísimas! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Arriba, Monterrey! ¡Gracias, papá Jesús! De nada, princesa. ¿Te gustó? ¿Ya le instalaste a tu papá Elías? Él ayudó mucho. ¡Ándale! ¡Gracias, papá Elías! De nada, chaparra. Lo hiciste muy bien. ¡Valentina! ¡Ay, ay, no! Verónica. ¡Mami, mami! ¿Qué traes puesto, eh? ¡Qué feas botas! La bruja del cuento. La patrona. ¡Uy! La mosca en la sopa. El negrito en el arroz. ¡No lo vas a creer, Rogelio! ¿Qué, Patricia? ¿No te parece fascinante como da vueltas la vida? ¿De qué hablas? Adivina quién compró el flamante coche que remataste. ¡Y nadie me lo regaló! ¡Yo lo compré! ¿Tú lo compraste? Con una ayudadita de mi amiga, pero se lo voy a pagar todo completito. ¿Te digo la verdad? Me encanta la idea de que tengas tu coche otra vez. No, no, no. Es que no entiendo qué es lo que quieren hablar conmigo. Este, pues... ¿Es algo delicado, Discuad? Bueno, si se trata de mi detención, Fernando, yo sé que la culpa es de tu hermano Rogelio. Bueno, eso está por verse, Discuad. Lo que pasa es que... Es que entonces no entiendo. ¿O que me quieren decir que ya se reconciliaron y que yo... No, no. No, no es eso. En realidad es algo... Mucho más importante. Sí. Discuad, te hicieron unos análisis y en... Sí, 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 pero... La doctora no me dijo nada, ni... Ni la licenciada Delia. Es que nosotros se lo pedimos. Queríamos... Lo que pasa es que... Tienes un tumor. ¿Un tumor? En el corazón. Tienes cáncer, Discuad. Solamente el amor manda... Solamente el amor manda... 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 Manda...